Para cada una de las categorías para los pequeños productores, para los medianos y para los grandes existen alivios financieros y existen también unas nuevas líneas de crédito con tasas de interés blando, con periodos largos, para que se recuperen, para que recuperen su capacidad productiva para que puedan recuperar todos los daños que en materia de infraestructura pudieron sufrir por el invierno pero además para que se preparen los productores, para que puedan hacer sus inversiones para afrontar esta nueva época de lluvias que se avecina. Es muy importante que no solamente tengamos en cuenta la recuperación de los daños afectados sino las nuevas inversiones para que nos coja mejor preparados, para que los daños sean mucho menores. Ahí están las líneas de crédito que el gobierno nacional ha diseñado, están a disposición de todos los productores agropecuarios, repito, sin distingos pero con criterios equitativos. De tal manera que los pequeños productores tengan unas condiciones más favorables frente a las otras categorías. El valor de los recursos va de acuerdo con la capacidad financiera de cada solicitante sin superar los 2 mil millones de pesos pero las condiciones son excelentes estamos hablando de créditos al DTF-1 es decir, casi que plata, como diría el Presidente Santos, plata regalada. Son por cada millón de pesos aproximadamente por cada millón de pesos de crédito aproximadamente son 2.500 pesos mensuales de intereses que realmente son sumas muy bajas y muy cómodas y creemos que de esta manera el Ministerio de Agricultura el gobierno nacional y el Banco Agrario le están dando la mano a los productores agropecuarios. ¿Ya existe ese plan de contingencia como para enfrentar esta nueva amenaza que se puede presentar para el invierno? Esta línea de crédito ya está disponible de hecho ya ha sido utilizada en gran medida por un número importante de afectados durante este año pero aspiramos a que rápidamente más productores accedan a estos mecanismos blandos de financiación. ¿Cuántos han beneficiado de estos mecanismos? Hemos desembolsado más de 150 mil millones de pesos en todo el territorio nacional y aquí en el departamento de Rizalda hemos desembolsado más de 3 mil millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!